PINCHO 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 Abajo en el gonomato, con el tachuela y el apache Contra la mera Doscientos son de genente Ni salga ni dioses Ni dioses Se llama Juan Olivera, tiene 30 años y está casado Tenía prevista su incorporación el día uno Eso es mañana, ¿qué hace aquí hoy? Quería ponerse el corriente de cómo funcionan las cosas Ya se habría hecho una idea, ¿no? ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro, por Dios? Eso mismo me pregunto yo ¿Qué tal? Eso es lo que te están esperando Tu puta madre Pasa pa' fuera ¡Pafuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pafuera, coño! Va con pinche y rechaz. Mal asunto.